¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días, Visión 7 y una edición especial en este domingo clausurando las Jornadas Mundiales de la Juventud en Río de Janeiro, el Papa Francisco cerrando lo que ha sido una semana con muchísima actividad, nos acompaña en la mañana de hoy estaremos por supuesto observando todo lo que sucede en Río, las imágenes, realmente una jornada marcada por millones de personas que están acompañándolo en lo que será la última misa y la última gran actividad pública en Río de Janeiro, se habla de más de 3 millones de personas en este momento en la playa de Copacabana para lo que será el final por supuesto de esta actividad de una semana realmente marcada llena de simbolismos y de gran importancia para la Iglesia Católica se encuentran invitados por la Presidenta Dilma Rousseff, nuestra Presidenta Cristina Fernández el Presidente de Surinam, el Presidente Evo Morales y autoridades por supuesto de casi todos los países de Latinoamérica justamente para acompañar esta última misa del Papa Francisco en Brasil nos acompaña José María Puglier, colega, periodista, director de la revista Criterio y lo decíamos en la apertura, que semana particular muy intensa, si una semana era una prueba de fuego también porque es el primer viaje del Papa Francisco multitudinario, con muchas expectativas por un lado y con muchos compromisos porque tenía encuentros de todo tipo eclesialmente hablando, socialmente hablando, hasta políticamente entonces, sí, muy intensa y como decíamos antes conversando contigo, vuelve realmente como un triunfador a Roma ha demostrado como Julio César después de las grandes batallas Claro, porque hay una sensación como que no todo el mundo está tan contento con el Papa Francisco en la Curia Romana, ¿no? Y es verdad, él está encarando, todavía no conocemos las medidas que va a tomar pero los anuncios ya son anuncios de una reforma contundente, se podría decir Lo que probablemente sepamos recién en septiembre o quizás octubre son los nombres, las reformas efectivas, el achicamiento de la curia y una supervisión sobre su accionar de una manera mucho más transparente Lo cierto es que hasta el momento lo que se ha observado es un halo de simpatía, de frescura, de actos multitudinarios, de demostraciones de fe de un Papa que toca a la gente, que deja tocar por la gente un Papa que habla como la gente, habla como la gente de la calle y me parece que eso es asignado de un simbolismo muy particular esta semana y creo que como hace muchos años, mucho tiempo no se veía por parte de la Iglesia Católica Es verdad, ha cambiado el ánimo, el otro día estaba con un colega italiano que reside en Roma y me decía que el cambio fue en pocos días un cambio enorme de percepción de la gente con respecto a la Iglesia a través de la figura de este Papa pero bien decías vos, creo que no ha modificado lo que es un estilo un estilo coloquial, directo Yo recuerdo siempre, me tocó presentar el libro que él escribió con el rabino Abraham Scorca y a la salida, estábamos en el seminario rabínico en Belgrano le ofrecí, digo, tomamos un taxi, lo acerco me dice, no, vayamos en Subte que está acá cerca y ahí me aclara, porque para mí viajar en el Subte, tomar el colectivo me permite tener el termómetro de la situación, darme cuenta es decir, esa es una necesidad que él siempre experimentó no es fácil ser Papa y preservar esos gestos pero hace todos los esfuerzos es decir, se mantiene auténtico con su forma de pensar no es una pose, él es así él es así, sí él es así en estado puro ese es Bergoglio y creo que curiosamente más allá de que a uno le pueda gustar más o menos esa autenticidad pega bien y creo que está en la base de su comunicación con los jóvenes y con mucha gente ¿A usted lo ha sorprendido esta imagen del Papa Francisco? ¿Es el Bergoglio que usted conocía? ¿O lo ve en una situación de mayor amplitud? ¿Está haciendo lo que él siempre deseó hacer? ¿Y las autoridades de la Iglesia quizás anteriormente no le permitían? Es muy probable, sí, sí ciertamente hay un cambio la coherencia en su manera de ser en su manera de caminar las calles en su manera de relacionarse con la gente es siempre esa pero es advertible que era un hombre de bajo perfil más bien preocupado con un gesto adusto y hoy lo vemos sonriendo y siempre públicamente contento como muy seguro y por otra parte él era muy esquivo con los medios de prensa no daba entrevistas evitaba y ahora se lo nota muy libre, muy suelto muy en sintonía con la comunicación masiva en un rato vamos a analizar lo que significó este viaje desde lo político para el interior de la Iglesia y cómo será su regreso a Roma después de algunas situaciones incómodas que ha tenido que vivir el Papa Francisco con algunas revelaciones con algunos pliegos de alguna gente que tuvo que nombrar a él que no estaban del todo claras bastante oscuros bastante oscuros y que supongo le habrá supuesto un dolor de cabeza al Papa Francisco en estos días pero un regreso que seguramente será triunfal desde lo político pero también triunfal desde una posición de fe que hace mucho tiempo no tenía la Iglesia Católica que lo pone desde un lugar de optimismo que hace que el futuro de lo que puede llegar a ser su papado es en este momento algo que no podemos sospechar no podemos dar claridad no es perceptible como quizás con otros papados es verdad es verdad sí es muy fuerte esa impronta sí ¿y qué puede significar eso? yo creo que va a significar o sea que lo que realmente Bergoglio hoy Francisco se ha propuesto hacer en la línea de lo que su predecesor Benedicto XVI ya había señalado pero probablemente no tenía la fuerza esa política de conducción para encararlo a fondo y era la tolerancia cero en tema de abusos sexuales la reforma radical de la curia romana que es el organismo universal de gobierno que evidentemente estos dos últimos papas lo han sentido más como una traba que no como un puente que tendría que ser su función y por último el tema de las finanzas vaticanas del IOR del banco del vaticano que tiene que ganar una transparencia que no tiene y que es muy importante digo en estos tres puntos estoy convencido de que va a dar batalla tendrá sus tiempos es un hombre Bergoglio es un hombre de planificación clara de jerarquiza lo que le interesa y deja de lado lo que cree que en este momento no es importante o no lo puede encarar él no me sorprendería como muchos lo han señalado que se haya puesto un tiempo que sea un papa acotado que diga bueno quiero estos años para hacer este trabajo o sea que va a ser seguramente un pontificado clave de cambio esa imagen que parecería querer llevar a su papado muy personalista busca que a veces quizás todo el apoyo que uno tiene dentro de las mismas filas de la iglesia o del mismo poder de la iglesia lo encuentre en la gente es muy probable porque evidentemente en toda institución religiosa o política el feedback que puede tener un líder con las masas le da autoridad dentro de los propios esquemas eso es muy cierto él está demostrando que como como pastor de la iglesia tiene una comunicación directa y una comunicación afectiva con multitudes y eso refuerza su imagen interna también su propia autoridad eso es ciertamente ciertamente supongo que habrá preocupación también en quienes han captado muchas voluntades del catolicismo que son algunas iglesias conocidas como iglesias electrónicas o las iglesias evangélicas y me parece que es una de las misiones de Francisco es recuperar muchas de esas voluntades yo creo que sí ese es un buen tema por un lado él siente que el espacio que se ha perdido en la iglesia católica él tiene que intentar de alguna manera volver a ganarlo pero al mismo tiempo se manifestó en estos días en Brasil con mucho respeto por la laicidad del Estado como una seguridad de que entonces en una comunidad social y política hay lugar para todas las expresiones religiosas es decir es curiosa esta combinación en Francisco por un lado es un apóstol que el mismo lema de esta jornada era bueno lleven son las palabras de Jesucristo referidas en el Evangelio de Mateo hagan discípulos en todas las naciones del mundo por un lado está esa visión de misión pero por otro está la convivencia necesita el respeto de todas las religiones de todos los pensamientos de todas las actitudes cuando era Bergoglio ahora como Francisco ha tenido definiciones políticas muy claras pero da la sensación que en esta semana en particular la semana de la juventud él ha querido centrar su mensaje a los jóvenes y no ha querido contaminarlo con cuestiones políticas porque justamente en la jornada de ayer que era donde se esperaba que se hiciera alguna definición política más clara porque era una reunión con fuerzas vivas con empresarios con hombres de la política no tuvo definiciones duras como se podría haber esperado me parece que el mensaje que quiere dejar de Río 2013 es un mensaje hacia la juventud de que salga a las calles que recupere el terreno de la fe en los barrios y en las diferentes diócesis es verdad porque por otra parte él no encaró este viaje como una autoridad política de hecho no hay una visita a la capital a Brasilia él vino acá como conductor de la iglesia es decir una misión pastoral y ha tratado de concentrar su mensaje como señalábamos a los jóvenes y desde el punto de vista religioso con la implicancia que eso tiene al mismo tiempo él dice la política es la forma sublime de la caridad es decir él reivindica continuamente él es un hombre político siente la política creo que es un animal político en ese sentido es decir que no puede concebir el accionar humano fuera de este marco pero él tiene claro que es un líder religioso no es un político elegido para esa función entonces habla desde allí creo además que llegando a Brasil después de las manifestaciones multitudinarias que había habido de protesta los famosos indignados de Brasil ha tenido mucho tacto no quería confundir las cosas porque hubiera creado un problema político que es ajeno a su voluntad entonces él eso tiene muy buena muñeca en eso Bergoglio tiene tacto para saber manejarse en situaciones de riesgo y lo ha demostrado ahí vemos como se está dando inicio lo que será la última misa o la última actividad pública multitudinaria porque hubo varias hubo varias y cuál es el análisis de lo que han sido estas jornadas mundiales de la juventud qué balance hace usted de lo que han sido estos días de esta en particular claro yo creo que lo multitudinario marca porque son los espacios precisamente de los jóvenes va a haber un encuentro importante todavía del que sabremos después menos que va a ser con el CELAM es decir a la tarde él se va a encontrar una de sus últimas actividades con los obispos latinoamericanos presentes allí pero sobre todo con los que conforman el consejo episcopal latinoamericano ¿qué pasa en esos encuentros? el consejo tiene sede en Bogotá pero va rotando en sus autoridades y representa a todos los obispos de América Latina y del Caribe ¿qué pasa en esos encuentros? en esos encuentros se trata de que haya una cierta sintonía entre el Papa de Roma y el Consejo Episcopal latinoamericano sintonía que no siempre hubo fue muy clara esa sintonía con Pablo VI en los años inmediatos a la conformación del CELAM primero en Río de Janeiro y después en otras ciudades pero todos recordamos que en el pontificado de Juan Pablo II se fue marcando una distancia Juan Pablo era un Papa también de una gran personalidad y no se llevaba demasiado bien con lo colegial de las regiones entonces el CELAM empezó a perder presencia en ese sentido la recupera al menos formalmente con Benedicto XVI y creo que Francisco está apostando a un nuevo entendimiento entre lo que es las iglesias locales en este caso una multitudinaria porque América Latina representa el continente de mayor presencia católica entonces de alguna manera eso se proyecta después en otros continentes así como ha sido inesperado para la gran mayoría la elección de Francisco como Papa quizás sabiendo a los entendidos como ustedes lo veían como una posibilidad concreta cuando daba la sensación de que la anterior elección teníamos probabilidad de ser electo pero fue electo en esta es verdad yo creo que fue una gran sorpresa porque realmente no estaba en los cálculos por la edad por su trayectoria por los problemas que se estaban planteando en Roma incluso porque él mismo medio en broma medio en serio dice estaba era uno de los últimos en las apuestas del hombre es decir no figuraba y eso a veces ha pasado ha pasado nadie en su momento nadie pensaba que iba a ser Juan Pablo un hombre prácticamente desconocido entonces un polaco que aparecía como Papa pero otros eran números puestos Benedito XVI era muy evidente que tenía chances Pablo VI también entonces hay sorpresas a veces que desarman el análisis que los vaticanistas han hecho y Italia Inglaterra y en parte Francia tienen muy buenos analistas de estos temas porque nosotros aquí podemos equivocarnos porque bueno estamos un poco como diría él en el fin del mundo lo que nos esperó y esos vaticanistas muy inteligentes salvo excepciones no pensaban que Bergoglio podía ser Papa eso lo obliga a Bergoglio o a Francisco ahora a construir poder dentro del Senado Ciertamente esa es su primera su primera etapa y para eso es un hombre muy sensible él tiene que demostrar que lo que tiene es el poder al menos un poder moral un poder consensuado creo que el espaldarazo que le han dado en el cónclave los obispos norteamericanos en primer lugar y muchos de los latinoamericanos y europeos no italianos lo ha presentado como un hombre de consenso es decir donde el colegio cardenalicio depositaba en él una confianza grande de hecho incluso fijate que esta comisión que nombra de algunos cardenales de los distintos continentes es como una demostración posterior de que hay un acuerdo de que han depositado en él la confianza y que de alguna manera representa al menos un número muy importante de cardenales fuera del ámbito de la curia romana y quizás fuera de ese ámbito italiano que siempre tuvo tanto peso en esa imagen donde se confunde el mar con una marea humana realmente esta demostración increíble de fe no tapa todas las cuestiones que la iglesia tiene que resolver no y que son grandes que son grandes creo que está empezando bien claro el que empieza bien hay un proverbio que dice que ya tiene la mitad del camino hecho pero nadie sabe cómo se termina entonces él tiene que tratar de terminarlo bien también los problemas son muchos pero empezando así empieza demostrando que todavía hay una vitalidad importante en la juventud que se siente cercana a la iglesia de alguna manera por otra parte él hace continuamente llamados que superan lo institucional es decir él llama a la buena voluntad a los deseos de cambio de reforma de conversión como dice en algunos momentos entonces este es como un capital espiritual y humano que a él seguramente le va a servir a la hora de enfrentar decisiones más graves hoy se va a develar una incógnita que es saber cuál será la próxima la próxima sede se acostumbra así en general se anuncia el último día cuál será la próxima sede ¿hay alguna favorita para ser la próxima sede de las jornadas mundiales de la juventud? hay muchas apuestas también pero en realidad nosotros tuvimos un privilegio muy grande la primera que se hace fuera de Roma fue en Buenos Aires en el 87 estaba de por medio el cardenal Pironio que intervino mucho era todavía el gobierno de Raúl Alfonsín el Papa Juan Pablo había estado en la Argentina poco tiempo antes en el 82 cuando el tema de Malvinas y todos los conflictos pero vuelve de una manera muy diferente gozosa a ese encuentro multitudinario de jóvenes en la 9 de julio que fue muy importante y hubo paralelamente un seminario latinoamericano en el Teatro San Martín también significativo después se han hecho en distintos países en Estados Unidos en Canadá en Francia en Alemania en Australia es decir que ahora tendrán que elegir y va a ser importante porque en realidad esta no la elige esta sede él esto ya estaba fijado por Benedicto la sorpresa es que las circunstancias quieran que un Papa latinoamericano tenga su primer viaje en un contexto latinoamericano ahora él tendrá que marcar de alguna manera con la próxima sede hacia donde quiere apuntar tenemos los grandes desafíos que son Asia por un lado y África por otro yo creo que en ese sentido Francisco a diferencia de su predecesor Josef Ratzinger siente menos la centralidad europea Ratzinger es ciertamente un hombre europeo un alemán y siente esa importancia Francisco es argentino siente lo latinoamericano de manera particular después del del encuentro famoso de Aparecida donde toma una relevancia continental y ciertamente se puede desentenderse un poco de lo estrictamente europeo su escapada a la isla de Lampedusa en el sur de Italia para dar acogida a los a los inmigrantes ilegales es una manera de decir bueno yo a mi me preocupa la humanidad los problemas de la gente no soy un europeo por eso no sería de extrañarse que las próximas jornadas tengan algún país que digamos para la para la visión de lo que eran este tipo de jornadas mundiales de la juventud sea un destino exótico podría ser podría ser sí sí y si no es en la próxima se estarán pensando sí claro los argentinos se preguntan cuando vamos a recibir la visita del Papa pero lo dejamos porque está a punto de comenzar la mesa como un interrogante cuando viene cuando vendrá Francisco a la República Argentina ya tomamos la transmisión con por supuesto el audio original que llega desde Río de Janeiro lo estás compartiendo a través de la televisión pública todo el país en nombre del Pai y del Filho y del Espíritu Santo que nos cumula de toda alegría y paz en nuestra fe y la santa Espíritu Santo esté con vosotros no día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte también nos somos convidados a morrer para el pecado y resurgir para una vida nueva reconocemos los necesitados de la misericordia del Pai confesemos los nuestros pecados confesos ya voy su hermano su hermano que pequeñe muchas veces los pensamientos de palabras actos y mismos con mi culpa con mi culpa los santos los santos y a vosos hermanos y hermanas que regoéis por mí a Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga compasión de nos perdoe nuestros pecados y nos conduzca a vida eterna Amén Señor que viestes salvar los corazones arrepentidos que querían ¿Eles son? ¿Eles son? ¿Eles son? ¿Eles son? Él es tú Oh Cristo que viestes chamar Los pecadores humilhados Cristo, eleição, eleição Cristo, eleição, eleição Eleição Senhor, que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Que iria eleição Eleição, eleição 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 Eleição